Más Te quiero y juraría que a tu lado puedo ir por más Que no existe el destino y que soy yo la que puede cambiar Voy en modo amar, voy en modo amar Y si te sumas somos más Vas Ahora que te encuentro en el camino no pienso parar No hay puerta que nos abra en este mundo si aprendes a amar Solo hay que confiar, solos nunca más Suma tu voz y escucharán Dame tu mano que la luvia no nos mojará Somos el pago y esa dama crece más y más Vamos a buscar sonrisas, cambiamos a modo amar Dame tu mano que la luvia no nos mojará Somos el pago y esa dama crece más y más Vamos a buscar sonrisas, cambiamos a modo amar Y sin dudas, mira el cielo Porque el cielo te podrá ayudar Tú decirá, quita el miedo La respuesta pronto llegará Voy Girando por la vida enamorada, busco mi lugar Y no voy a rendirme, voy confiado, lo voy a lograr Voy en modo amar, voy en modo amar Y si te sumas somos más Ya, es tiempo de mirar hacia la luna, no lo pienses más Hacer un mundo nuevo sin mentiras Vamos a soñar, solo hay que confiar Solos nunca más Suma tu voz y escucharán Dame tu mano que la luvia no nos mojará Somos el pago y esa dama crece más y más Vamos a buscar sonrisas, vamos a buscar sonrisas Vamos a buscar sonrisas, cambiamos a modo amar Y sin dudas, mira el cielo Porque el cielo te podrá ayudar Tú decirá, quita el miedo La respuesta pronto llegará Dame tu mano que la luvia no nos mojará Somos el pago y esa dama crece más y más Vamos a buscar sonrisas, cambiamos a modo amar Dame tu mano que la luvia no nos mojará Somos el pago y esa dama crece más y más Vamos a buscar sonrisas, cambiamos a modo amar Dame tu mano que la luvia no nos mojará Somos el pago y esa dama crece más y más Vamos a buscar sonrisas, cambiamos a modo amar Y sin dudas, mira el cielo Porque el cielo te podrá ayudar Tú decirá, quita el miedo La respuesta pronto llegará No es un papá, merda Mira tu mano que la luvia no nos mojará Ya vs Un Pagame Y ya vs figures Ve en verdad Que se van readings Cuando escribila S wa tres El pipe wat ¡Suscríbete!